Con la firma del convenio y la entrega de implementación deportiva para los distintos talleres que ya se encuentran en plena ejecución, se siguió el compromiso para este 2024 entre el Ministerio de Deporte a través del Instituto Nacional de Deporte y los cuatro establecimientos educacionales de la región del Maule como Escuelas Modelos. Estamos muy contentos porque firmamos un convenio con cuatro establecimientos de la región del Maule en el marco de Escuelas Modelos del programa Crecer en Movimiento. Esto va a permitir que estas escuelas tengan mayores talleres deportivos, además con implementación deportiva para que sus alumnos puedan practicar deporte y además acompañado con ayuda psiconutricional, un psicólogo y una nutricionista también a disposición de los alumnos y también de la comunidad educativa para que puedan acercarse a la vida sana. Lo importante además es que este año hemos escogido cuatro establecimientos de las cuatro provincias de la región del Maule y que además son comunas rurales, la comuna de Curepto, la comuna de Longaví, la comuna de Romeral y además la comuna de Pellúe para así también diversificar nuestra oferta y llegar a todos los rincones de la región del Maule. La rúbrica se llevó a cabo en dependencias del IND en Talca, donde los directores y representantes de las escuelas Ramón Freire de Romeral, Pedro Antonio González de Curepto, Marcela Paz de Longaví y el Liceo de Pellúe en la Costa Maulina marcaron la presencia. Primero que todo agradecer esta gran oportunidad que nos presenta el IND para adjudicar la propuesta de ser una escuela modelo ya que en el sello educativo que nosotros contamos como establecimiento estamos muy enfocados en lo que es la alimentación saludable y también la actividad deportiva dentro y fuera del establecimiento para lo cual estos implementos que nos entrega el IND son de mucha importancia para poder realizar actividades deportivas tanto en el nivel preescolar y en el nivel escolar básico que nosotros tenemos en la escuela. La inversión aproximada del programa para ejecutar los talleres en las escuelas modelo para este 2024 es de 36 millones de pesos destinados a recursos humanos e implementación deportiva 7 millones para cada escuela modelo en recursos humanos y casi 2 millones en implementación. Hoy día estamos invitados a una ceremonia muy importante le damos ya el vamos oficial a la escuela modelo una actividad de mucha importancia en nuestra escuela estamos fomentando el deporte en todos nuestros niveles y todos nuestros estudiantes así que agradecer al Instituto Nacional del Deporte a quienes nos invitaron a participar y por cierto a los profesores que en el día a día trabajan con nuestros estudiantes tenemos más de 200 niños que están integrados en todas estas actividades que son múltiples tenemos tenis, tenemos multideporte tenemos talleres también de movilidad para nuestros estudiantes pequeños así que muy contento y agradecido de esta oportunidad en nombre de todos nuestros niños agradezco por esta instancia de poder fomentar el deporte y la recreación en nuestra hermosa escuela Pedro Antonio González un saludo, muchas gracias Este modelo tiene como objetivo aumentar de manera sistemática la práctica de actividad física y deportes reconociendo a la unidad educativa escolar como el campo de acción y aliado estratégico por excelencia contacto el auxilador PAPA No гляnce Estimulado Perdí De Dios No Plug